Bueno, vamos a cantar una canción Iba a decir Norteamérica, pero no Porque Norteamérica también es México y sobre todo Canadá O sea, de Estados Unidos Strangers in the night Pero lo voy a cantar en castellano porque lo pronuncio bastante mejor que el inglés Que hace tiempo que no lo practico Así que vamos a por ella Extraños en la noche ¿Eh? Dos extraños son Los que se miran Dos extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul Y algo en tu mirar Que me domina Y en tu sonreír Que me fascina Es como sentir Que siempre yo te amé Y dos Extraños son Que se unen para compartir su soledad Sin darse cuenta que la dicha cerca está Y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor Juntos vivirán Juntos vivirán Desde esta noche Juntos vivirán Sin un reproche No se sentirán Extraños nunca más Música Si unen para compartir su soledad Sin darse cuenta que la dicha cerca está Y se cumplirá Y se cumplirá Y se cumplirá Pronto su ilusión mayor con un inesperado amor Juntos vivirán Juntos vivirán Desde esta noche Juntos vivirán Sin un reproche Sin un reproche No se sentirán Extraños nunca más Extraños nunca más Música Música Gracias.